Porque las cosas que nos suceden a nosotros no suceden en ningún otro país. Eso sí es verdad. ¿Eh? Eso sí es verdad. Se le ha bajado a la gasolina 30 y pico de pesos, ¿verdad? Sin embargo, según los datos que nos han entendido... Oye, que estás lento. Más rapidito, jefe. Feli, más rapidito. Coge pila, Feli, porque estás muy lento, Dios mío. Feli, llámanos ahorita cuando termine el programa para yo hablar contigo, que tú estás muy lentito, muy pausadito. Y esto es así, rapidito, rapidito. Saludos, buenas tardes. Feli. Oiga, hay gente que cree que es un discurso esto. Dígame, baje el volumen, mi jefe, bájelo. Óigame, mi amigo. Bájale el volumen, ¿lo bajó? Sí, la delincuencia comienza desde el gobierno. Sí, pero espérese, espérese, mi jefe, espérese. Deme su nombre y de dónde me habla. Llamámosle aquí de Liceo Santiago, José. José. Óigame. Sí. La delincuencia comienza desde el gobierno. Aquí dice que hay muchos delincuentes, pero lo verdadero delincuente está en el gobierno dominicano, comenzando por Danilo Medina. José, no, José. Dígame. Tienes que respetar este programa. Decirle delincuente al presidente. Pero hágame, señor. Sí, pero espérese, no, 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 pero no use este programa para insultar al presidente. José, no se puede, no se puede. Por eso es que a veces la democracia como que estamos abusando de... Hay lo que se llama libertad de expresión y hay abuso de la libertad de expresión. Porque el término delincuente aplicado al presidente de la república ya es demasiado con mucho. Entonces usted no puede coger un programa de televisión nacional para usted coger e insultar la figura respetada y honorable del presidente, cualquiera que sea su opinión de él. Díganle lo que sea, pero insultos no. Y eso de delincuente, eso no aplica. Así no. Si usted no tiene a su mano, tráigame las pruebas de que el presidente es un delincuente documentado, entonces yo le dejo hablar. Pero así porque le da la gana de coger un medio de comunicación, un micrófono, un teléfono, y a distancia, y a escondido no sé dónde, y despotricar contra la figura del primer mandatario de la nación, eso yo no se lo voy a permitir. Ni con entrar este presidente, ni con el de atrás, ni con... ninguno. ¿Ok? Sin insultos. Yo no le digo que este presidente es bueno ni que es malo, yo no, eso lo sabe el pueblo, si es bueno o malo. Y yo tengo mi cosita, pero de ahí a insultarle, decirle delincuente, que es un asunto que hay que probar, eh, presidente de la república, así no, porque como que se nos está yendo la mano, el gatillo. ¿Entiendes? Pues al pueblo se le da la libertad, pero no abuse de esa libertad, porque a nosotros nos van a jalar. En estos días la vicepresidenta se regó en Twitter y nos dijo de todo. ¿Por qué? Por un asunto ahí, una cosa, y tuvimos nosotros, eh, no, qué sé yo qué, ¿por qué? Porque hay que respetar. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos y de dónde? Rafael Andrés. Adelante, yo no estoy diciendo aquí que defienda a Danilo, que lo acabe, que acabe el que quiera el presidente. Pero sin, ¿verdad Rafael? Sin insultar, ¿verdad? Claro, con respeto. Pero con respeto. Solo queremos saber qué van a hacer con los suerdos de los militares y los policías. Esa es una, que voy a contestarte eso, muy buena pregunta. ¿Quién fue que le dijo ayer al presidente que hay que aumentarle los empresarios, verdad? Y el del Banco Central, y los empresarios, pero hoy le entraron a Valdez Alviso. Tanto los empresarios como Valdez Alviso, los dos yo los pongo en una balanza, y yo no sé en cuál de los dos creer. Porque Valdez Alviso propugnando por un aumento para la gente, pero ¿cuánto gana? ¿Eh? Que se moche la mitad del sueldo, ¿verdad Flor? ¿Eh? Si con lo de él ganan, qué sé yo, ¿cuántos profesores? Exactamente. ¿Eh? Es José Ramón. José Ramón, gobernador, dice José Ramón, que con lo que usted gana, como 50 profesores, resuelven su problema. Además, señores, 20 pesos se le incluye a la gasolina producida en Jaina, y eso da más de 400 millones de pesos mensuales extras, sin fundamento y sin justificación. 400, nada más de Jaina. O sea, más de 4 mil millones de pesos anuales se les trae al pueblo dominicano, se les chupa al pueblo, sin ninguna... Dicen los expertos, porque yo de eso no sé nada. Yo estoy citando expertos. 4 mil millones de pesos al año se les roba al pueblo. De un lado. Ahorita vamos a seguir más, desmenuzando este muñeco. 8-0-9-6-8-3-8-7-9-5. ¿Qué le parece a usted la baja de 5 miserables pesos con 20 que hizo el gobierno a las gasolinas? Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos y de dónde? Eh, Feli Junior Castro de Los Minas. Adelante los mineros, ¿cómo están mis los mineros? Estamos bien aquí, mire, yo quiero denunciar algo que no tiene que ver ni con política, ni con nada, tiene que ver con ética. Ay, ay, vamos a ver. Oh, aquí hay, nosotros somos los mineros y somos personas de ley, apoyamos al gobierno del presidente actual, pero esto es un abuso con un mes, más de tres meses un parque cerrado sin necesidad de una remodelación, nada más para justificar dos o tres pesos que tenga Juancito. ¿Cuál parque es ese? Eh, Parque Lomina, aquí el Parque Alcoirí, al lado de los transformadores. Si usted quiere, mande mañana, eh, un, ¿cómo es?, un camarógrafo para que usted vea. Los cines, los tigueres han acabado con todos los cines. Pero, ¿está cerrado por qué? ¿Qué alega el ayuntamiento? Dice reparación, pero yo quiero que usted vea, no le han hecho nada, está peor de cómo estaba. O sea, no han iniciado la reparación o la remodelación, me imagino, ¿no? Nada, o nada, ellos hoy siempre irán a hacer, arreglan algo y tienen más de tres meses cerrado ahí. Tres meses cerrado. Atracan bancas, hacen de todo. Por ahí usted viene a las once de la noche y usted va a ver pila de gente usando bifo y malas mañas. Ay, Dios mío, no me diga eso. Muchas gracias y mire, mándeme al presidente de la Junta de Vecinos de por allá para que venga con una comisión, con fotos de cómo está ese parque, las condiciones en las que está, para que entonces le tomemos la declaración. Saludos, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Muy buenas, Félix. Hola, hola. ¿Con quién hablamos y de dónde? Hola, Máximo Lara, aquí en Santo Domingo. Hola, Máximo. ¿Cómo tú estás, ese peledeísta, gobiernista, ese danilista o leonelista? ¿De cuál de los...? Danilista. Danilista. Adelante, adelante, hermano, adelante. No, por fin me comuniqué contigo porque hace tiempo que no me comunico. Mira... Ese programa ha aumentado tanto el rating. Déjame decirte una cosa, yo estoy muy guapo contigo, Máximo. Tú pusiste en las redes, o no sé si fue por WhatsApp en estos días, que ya nosotros estamos muy comparones porque el programa se ve mucho, que ya no te hablamos y todo eso. Eso es malo, Máximo. La humildad es lo que nos caracteriza. Si hay una cosa de Juan Bosch que me caracteriza a mí, es la sencilla y la humildad. Así que retira esas acusaciones. Fue por WhatsApp que te lo pusiste así mismo. Sí, retírala. Y es porque no tengo tiempo que no me comunico porque el rating está muy alto. Está bueno las cosas, parece. Adelante, hermano. Pero nada, lo que quería opinar acerca de los combustibles es que es un tema muy complejo. Muy complejo. Nadie ha dado una explicación todavía, Máximo, de esto. Sí, porque el ministro de Indígena y Comercio ha explicado en varias ocasiones eso. Lo que pasa es lo siguiente. Aquí los ingresos del gobierno hace muchos años que ya dejaron de ser por vía de aduana, por vía aduanales, los ingresos del gobierno mayormente ahora son por otros impuestos que no son vía aduana. Entonces el gobierno tiene que, por obligación, buscar ingresos por otra parte. Y la ley de combustible es uno de ellos. Entonces, cuando el petróleo aumenta, el gobierno aumenta los combustibles, pero no a la magnitud que aumenta muchas veces. Y se va acumulando una deuda grandísima. Ok. Porque el gobierno no traspasa eso al usuario, al total. Cuando el barril de petróleo baja, hay que empezar a pagar eso que se acumuló. Sí, sí, sí. O sea, no sube en proporción. O sea, el gobierno local no sube en proporción allá, allá. Ok. Además, otro dato. Aquí el 63% del combustible ya derivado se compra fuera del país. Ahora mismo en Estados Unidos, que es uno de los que también más se compra, ha aumentado el derivado por la cuestión de que es verano. O sea, todas esas cosas hay que analizarlas. No simplemente que bajó el petróleo y ya debe bajar. A veces el petróleo baja, pero los derivados suben. Por el consumo que hay en algunos países, por verano, invierno, etc. Cómo no, cómo no. Máximo, muchísimas gracias por esta llamada. Y cuando regresemos vamos a seguir recibiendo de ustedes sus opiniones. Y esta aplicación que nos da Máximo la ponemos sobre el tapete. Y las demás, las opiniones ciudadanas por igual, serán recibidas y ponderadas como esta. No le cambia, hacemos un contacto breve con nuestros auspiciadores. Y retornamos con las redes, con las redes y la pregunta, ¿eh? Considera, ¿cómo era que dice la pregunta? Póngase en pantalla la gente antes de irnos a la pausa, señor director. Póngase, póngale la trivia antes de irnos. ¿Qué le parece a usted, amigo televidente, la baja de 5,20 que hizo el gobierno a las gasolinas? Recuerden cómo está el precio del petróleo por el suelo. Regresamos con esto.